Buen día. ¿Cómo están? Qué divertido que fue anoche, ¿no? Y así estoy yo, después de haber jugado 6 horas seguidas a Dark Souls, de haber muerto infinidad de veces, de haber puteado, de haberle pegado a la pared, muchas veces por el mecanismo injusto que tiene el juego. Me acuerdo momentos y flashes de estar casi a mitad de vida y de repente los tipitos esos, los ladrones que son de mi clase, de repente hacen hemorragia, moriste. What the fuck? ¿Qué clase de juego es este? ¿Qué clase de injusta mecánica tiene este juego? Que no pueda pasar ni siquiera un jefe, ni siquiera matar a los bichos que están antes del jefe, porque son difíciles. No, es que sufrí mucho, gente, sufrí mucho. No, no pude ni dormir. Estoy despierto desde esa hora, porque tenía pesadillas. Las pesadillas. Las pesadillas, muy bien. No pesadillas. Pero mirá a este gato lo que haz. Me está gozando. Yo sé que por dentro dice, sos un infeliz, un perdedor, sos un imbécil. Yo sé que decís todo eso por dentro. Lo estás diciendo ahora mismo. Nunca más, gente. Nunca más admito ser bueno en algo. Y les miento tan descaradamente. Creo que quería ser un poco, bueno. Y me encuentro con este desafío. Eh, pues, eh, les va a gustar, pues, ah. De hecho, vi videos en internet de gente que lo mata fácil. Y dice, ah, sí, porque tenés que nada más matar a los perritos. A los perros que los mata, pi, pi, pi. Y después, va y le haces... Y la batalla. Pero, ¿quién sos, boludo? No te piensás. Sos el Bruce Willis de Dark Souls, Gil. ¿Quién te conoce, boludo? Gente, este fue una video de reacción. A mi día siguiente, después de un directo de 6 horas. Muriendo. Fueron 6 horas muriendo. Fueron 6 horas de diversión, 6 horas de puteadas, 6 horas de agonía, 6 horas de momentos frustrantes. Si alguien contó las veces que morí, que lo deje abajo en los comentarios, por favor. Me gustaría saberlo. A ver si generamos un record. 6 horas murió 180 veces en un juego. Esto te llevas el record al más pelotudo. Bueno, por esto me voy despidiendo. La verdad es que estoy demacrado. Es como si viera corriendo un maratón. Pero... Un maratón donde te matan todo el tiempo. Que estás corriendo así. Yo sé, que se ve mejor. Y te cortan las piernas. Así que gente, si les gustó este video ya saben. Le dan un like. Comentan que les pareció el directo. Si estuvieron ahí. Si no... Una votación hacemos. No sé. Si llegamos, creo que... A la mínima suma de... 20 likes. El viernes que viene se repite. Me va a hacer mi venganza, loco. Me va a hacer mi venganza. Te juro que me va a vengar. Porque esto no va a quedar así, boli. Yo puedo decirles ahora. Que estoy repodrido. Que estoy cansado, obviamente. Esto no va a quedar así. Esto. Demonio de Aries en la guerra. No sabes, no sabes con quién te metiste hijo de puta. No sabes. Gente... Me voy a dormir. Así que... Me rasco la nariz. Me rasco un poco la barba. Y acaricio al gato que está acá. ¿Dónde estás? Digo... Yo te quiero. Yo te quiero mucho. Es mi gato que lo quiero. Pero... Mi papá. Ahí. Ahí está. Qué bonito. Qué salgatito. Qué bonito. Qué bonito. Qué puta.